Muy bien señores y señores, lunes especial para el deporte liganense. Marco y Esteban Grimal son nombrados hijos ilustres de la ciudad de Liganes. Estamos esperando la salida de los chicos. Vive esta nota al estilo de Vive Liganes. Vemos que ya salen a la parte principal. Vamos a ver si nos da la bendición. Fernando Solabarriete que le va a dar la salida respectiva. Ahí está, van a salir. Vamos a ver si Esteban. Esteban, ¿cómo estáis? Ahí está, muy bien Esteban. Marco, ¿cómo estáis? Ahí está, la saluda de la gente. Todos muy felices. Síguelo, síguelo, síguelo. Ahí están los primos Marco y Esteban Grimal mostrando las preciadas doradas conseguidas de los Panamericanos. Estamos tremendamente emocionados porque Marco y Esteban Grimal, desde que nosotros asumimos el gobierno comunal, lo hemos apoyado económicamente, somos los principales auspiciadores porque entendemos que el deporte es fuente generadora de valores sociales, pero además el bóleo le ha dado sello identidad a Linares. Hoy bien, nos empezamos a mover, seguimos acá en el gimnasio. Estoy acá con el Fernando Solabarriete, el diarense, Mauricio Osorio, jefecito y todito, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Tónde también? ¿Cómo estés? ¿Qué pintacha? Te veo impecable. Hoy día el bóleo igual te gala. Te podrías traer una camiseta más grande, parece, pero... Sí, bueno, bueno, esta es la camiseta que ganó usted en realidad. ¡El fina! ¿Gimnasio Juan Arroyo pronto? Bueno, el Instituto Linares ya tiene su gimnasio que se llama Juan Arroyo, pero creo que Linares tiene una deuda con eso, en esos sentidos. ¡Marco! ¡Marco! ¿Cómo lo quieren a Marco? Parece Marco Álvaro en realidad. Vamos a ver si puede conversar con nosotros brevemente. Fernando, ¿cómo estás? Estamos para bien, Linares. Hoy día con la energía digna de un animador de discoteca de la verdad, te luciste con la gente. Muchas gracias, sí. Me pareció que era el tono para un encuentro así. Jóvenes, niños, así que me parecía que era un tono más informal. Fernando, te quiero pedir un pequeño favor. Mira, lo que pasa es que yo también trabajo de relator igual que tú. Yo hace un tiempo atrás hice un relato viral y quiero que me des 20 segundos para que evalúes si es que la embarré o no la embarré. Estoy cobrando para asesoría muy barato, así que no te hagas ningún problema. No te preocupes, hacemos un canje por ahí, así que... ¡Me tenías ya todo lo que está sabrino! ¡Me tenías ya todo lo que no se está! La embarré, no la embarré, la caqué, no la caqué... No, me gustó el relato porque yo creo que el relato tiene que ver todo eso con el contexto. Cuando se expresa de esa manera, en razón de lo que eso significaba, porque era el último minuto, porque era un partido dramático parece, por lo que estaba sucediendo, un estadio lleno. Expresar todo eso, yo creo que representa a quien te está escuchando, así que mientras la gente que te está escuchando se sienta representada, está todo bien. Estoy llorando. Gracias, Fernando. Muy bien, Fernando, ¿cuándo te vemos de nuevo en Linares? Ojalá que sea pronto. Soy bueno para comer y en Linares me dicen que se come muy bien. Se nota. Ahí está. Sí, por eso te digo. Fernando, el padrino de Tevito, ahí está muy bien con Bebe Linares. Marco, un recibimiento extraordinario, Diego. Agradecido de poder compartir con todos los niños acá, darle la motivación para nosotros el mayor mensaje, así que agradecido de la ciudad de Linares por todo lo que nos han entregado. Marco, para todos los viewers de Linares queremos hacer un sorteo de esta pelota de voleibol para motivar a este deporte olímpico. Queremos ver si la puedo autografiar para toda la gente que pueda. Que sea un gran concurso ahí, que estén todos atentos y como siempre apoyando a los primos Grimal. Marco Grimal de Provisión Crack. Ahí va Don Patricio en Aldivieso, qué facha Don Patricio, ¿eh? Parece Pablo Neruda. Esteban, te pido un último favor, lo que pasa es que con la gente de Linares vamos a sortear esta pelota con todos los viewers. Ya la firmó Marco y queremos ver si la puedes firmar tú, por favor. Claro que sí, por favor. Ahí está. Felicidades y a disfrutar de esta ceremonia y en todo lo que ven. Muchísimas gracias por la ceremonia, súper bonita. Nosotros felices y orgullosos de representar a Linares siempre, así que así va a seguir. Y cayó la lluvia y terminó la actividad del gimnasio Ignacio Carrera Pinto que dicen que se va a cambiar de nombre. Puede que se llame Mauricio Osorio, puede que se llame Patricio Valdivieso. No sabemos cómo se va a llamar el gimnasio, pero sí que la actividad del día de hoy fue muy linda. Y ahora saltamos ahora al Teatro Municipal para el nomeamiento de Hijo Ilustre de los Primos Grimald. Todo comenzó como salía en el video con Don Juan Arroyo que hace varias recadas antes de que yo naciera. Ya estaba aquí formando jugadores. Son 10 años que llevamos del alto rendimiento, conlleva eso un sacrificio enorme como decía Esteban de poder tener que dejar de lado a la familia, postergamos todo eso con un sacrificio por seguir nuestra pasión que es el volei. Siempre luchando y trabajando se puede avanzar y se pueden cumplir los sueños.